Atención Puerto Rico, escúchame bien que reconociendo que las condiciones reumáticas tienen una alta prevalencia en Puerto Rico, Big Health presenta su Feria de Salud, Cae Conexión de Inestar Reumatológico. Este 11 de mayo asiste al Parque Luis Muñoz Marín, donde podrás disfrutar de consultas con reumatólogos, charlas con expertos salubristas, clínicas de glucosa y presión arterial y muchas actividades más. No te lo puedes perder esta oportunidad de cuidar tu salud y aprender sobre el manejo de condiciones reumatológicas. Esto es de 9 de la mañana hasta 10 de la tarde, el 11 de mayo. Te espero en el Parque Luis Muñoz Marín.